qué es lo que es mi gente de youtube por aquí en la casita hace un intro nada bienvenido a otra vez otro episodio más de la del team la company es la ficha como siempre digo es nada hoy vamos por acá al taller hoy vamos a partir un picuchito de la hija de la ficha hoy vamos a compartir un punto un poco en familia son nada que dice ahí no olvides suscribirse de nada compartan estos vídeos se les quiere mucho y nos vemos ahora y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.